Amigos, ¿cómo están? Un saludo para todos. Bienvenidos a un nuevo tutorial en la huella de guitar. No sabéis lo contento que llegué a mi casa hace muchísimos años cuando adquirí y cuando compré las partituras de uno de mis grupos favoritos, Judas Priest, con la intención de aprender a tocar muchos de sus canciones, de sus riffs y de esos solos que literalmente me volvían loco. Y no sabéis qué palo me llevé cuando a pesar de tener las notas que había que tocar para poder tocar esos solos, me di cuenta de que no sonaban ni remotamente parecidos. La razón es que faltaba técnica, faltaban dedos, pero sobre todo, esas notas eran correctas pero no sonaban ni remotamente igual. En este vídeo vamos a ver por qué era imposible tocar de la misma manera, hacer sonar igual, los solos de la época clásica de Judas Priest, especialmente en esas canciones en las que K.K. Downing y Clint Easton se intercambiaban rápido solos, temas como por ejemplo Riding on the Wind, The Sentinel o el mismo Rummy Down. Veremos qué técnica utilizaban y por qué era tan difícil como digo hacerla sonar igual. Si algo llama la atención cuando ves el cifrado de esos rápidos solos que hacían Judas Priest, es esa sensación de anarquía en muchos de sus leaks, es decir, el doblar, el triplicar algunas de las notas que son muy difíciles de escuchar de oído, que son muy difíciles de sacar y por supuesto bastante complejas de reproducir igual. Vamos a ver un ejemplo en el tema Rummy Down, el principio de su solo, no importa si no conoces bien la canción, ya que vamos a ver a lo largo del vídeo cómo lo utilizan en diferentes canciones y en recursos tan distintos como las triadas o las pentatónicas. Este es parte del principio del solo de Rummy Down, leyendo como vienen las partituras, las notas que encontramos, vemos lo difícil que es hacerlo exactamente igual. Sobre todo esta primera línea, por ejemplo, en donde triplica y duplica algunas notas que tocadas rápido son prácticamente imposibles de sacar de oído. Ese sonido, recordemos el tema de una gran velocidad, simplemente serían tresillos, esa velocidad hace que encontremos además esa técnica tan particular de Glen Tickton y Kiki Down, de repetir esas notas, algunas de ellas conmigo tres veces, otras dos, tres. Parece que estuviera un poco hecho, un poco al azar, las notas al repetir unas u otras, lo cual hace muy difícil de copiar. Encontramos un segundo lick muy parecido, que utiliza eso mismo, ese trémolo con la púa, seguido de este tipo de lick. Estamos en el tono de do sostenido menor, y aunque lo primero que usamos es una pentatónica, fijaros lo distinto que suena una pentatónica habitual. Ese sonido, ¿no? Si seguimos avanzando en el solo, vamos a encontrar más de esto, ¿no? Es el duplicar, utilizar ese sonido de la cuerda al aire, para duplicar las notas que tocamos en este caso, tocadas en el mástil. Nos puede recordar a la guitarra clásica, ¿no? También, ¿no? Pero está tocada a gran velocidad, con esa duplicar las notas que tocamos. Haciendo con una pentatónica más habitual. Venimos atrás. Para seguir, vemos como el siguiente lick empieza, por ejemplo, triplicando una de las notas. Con lo cual, digo, lo hace muy difícil de poder tocar y de escuchar y de sacar de oído, ¿no? Porque esa métrica no nos coincide, ya que esperamos encontrar varias notas ahí cuando solo es una, ¿no? Y es muy difícil escucharla a esa velocidad. Vemos este helifinal, donde encontramos una serie de ligados. Y una parte final, pues, bastante compleja también de escuchar, ¿no? Ya que hace... Se oye más de un acorde, un arpegio disminuido, pero doblando esas notas. Ah, si no, al hacer de manera muy natural, evidentemente suena como atropellado, ¿no? Ya que la sensación es que es muy, muy difícil de escuchar esas notas duplicadas. Es el lífinal. Y lo difícil que es de copiar y hacerlo exactamente igual, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos más en algunos recursos, como son las triadas o las mismas escalas pentatónicas. En este siguiente ejemplo, del tema Come and Get It, vemos como KK Downing utiliza una sencilla triada de la menor. Lo que pasa es que la manera en la que la usa, duplicando sus notas, pues, lo hace, como digo, muy, muy difícil de clavar. Esto es más o menos lo que encontramos en el solo del tema Come and Get It, ¿no? Un solo que va a estar en el tono de la menor y vemos como van a utilizar ese sonido de una triada de la menor, pero gracias a ese trémolo en el que duplican algunas notas, pues, hace que suene muy, muy distinto a como lo escuchamos habitualmente, ¿no? Este sonido... Ah, que puede sonar muy melódico ahora, tocado lento, tocado a gran velocidad, es muy, muy difícil de saber exactamente lo que está haciendo, ¿no? Simplemente ese sonido de una triada de la menor, pero ese hecho de duplicar algunas notas, en este caso está duplicando esos dos treces, que repito otra vez. Como digo, difícil de escuchar, difícil de tocar igual. Es una forma muy, muy diferente de tocar esas habituales, pues, triadas, en este caso, de una simple triada de la menor, ¿no? Las notas de una triada de la menor. En el principio, el solo de un tema como Jara Siron, vemos esta línea. A lo que podría parecer una línea pentatónica muy habitual, se vuelve algo muy, muy distinto, gracias a ese doblado y triplicado de algunas de las notas, ¿no? En este caso... Al duplicar esas notas, se hace muy, muy difícil de escuchar, sobre todo, se está tocado a gran velocidad. Y damos un sonido muy distinto a lo que tocamos, ¿no? Parece que pudiéramos duplicar muchas de esas notas y cambiar los clicks de sonido. En este caso, dos veces ese 17, tres veces después. Dos veces ese 16. Si lo intentas en tus pentatónicas, verás como el sonido es muy diferente, ¿no? De... De tocar las notas solo una vez, a tocarlas para agradecer. Sobre todo, por ejemplo, al empezar también, al entrar en cada cuerda, tocar dos, tres veces esa nota, me da un sonido muy distinto. Desde luego, muy, muy difícil de imitar y de copiar y hace que, pues eso, suene... Muy diferente al sonido habitual en el que tocamos, pues, una nota, una vez cada nota, ¿no? Bueno, amigos, pues hasta aquí este vídeo donde repasamos algunas de las técnicas de los solos más rápidos de KK Downing y Glenn Tipton, esa formación clásica de Judas Priest. Ya sabes, utiliza este recurso, pues un poco para rellenar, para darle ese toque más frenético a los solos, duplicando, triplicando tus notas y creando esa especie de anarquía tan tan controlada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.